Alfoli Ah mira aquí está Alfoli Ahí está Alfoli, ahí está el duende Cuéntanos un poquito de Alfoli y todas las travesuras que le hacía Sí, sí, hacía muchísimas travesuras Ella, este le escondía las cosas, le escondía sus lentes, le escondía los pinceles, le escondía los colores que ella quería usar Y era muy travieso Y decía que había trabajado con el doctor Mesmer antes Había trabajado con el doctor Mesmer porque los duendes sí son mortales pero viven como 500 años Entonces había acompañado a varios personajes y le platicaba historias de estos personajes Eso es lo que ella decía y tenía muchas horas de pláticas con Alfoli Que están plasmadas en este libro Por lo menos las que nos contó Por lo menos las que nos contó, debe de haber muchísimas más pero las que nos contó Ah mira este es muy interesante, este se llama La entrada de la primavera Y tiene muchísima desiconografía, tiene un vestido lleno de flores, tiene aquí muchísimos animales Y si nos metemos realmente a la obra podemos ver todos estos personajes ocultos Hay ojos que todo lo ven, hay animales con caras humanas Hay todos estos personajes que aparecen cuando uno realmente se integra a la pintura Por eso el libro se llama Portales a otros mundos Porque cada uno de sus cuadros es esto Es una puerta que te lleva a estos parajes si realmente meditas en ellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video